Gracias Juan Carlos, así es, la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, sin duda, una de las zonas más visitadas, sí por los poblanos, pero también por los cientos de visitantes que llegan a Puebla cada fin de semana. Y desgraciadamente, la imagen, el rostro que hoy tiene este parque, no es precisamente el mejor, el más agradable. Aquí te explico por qué. Es el lugar preferido por los poblanos para caminar al aire libre, pasear en familia y hacer ejercicio. Pero en la actualidad, el parque de la zona histórica de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, presenta un aspecto que deja que desear a todo el que lo visita. Cada fin de semana, turistas nacionales y de diferentes partes del mundo recorren este atractivo de Puebla capital. Pero en últimas fechas, lo que observan primero al subir por la Calzada de los Fuertes, frente a Casa Puebla, es maleza y hierba que se desborda desde la cerca que rodea al parque, además de una deteriorada placa del Fuerte de Loreto. Al comenzar su visita, hayan contenedores repletos de basura y desechos. Igualmente, si voltean hacia algunas áreas verdes, donde personas inconscientes dejan tirados envases, papeles o envolturas. Y cuidado si necesitan hacer uso del servicio de sanitarios, porque puede convertirse en una odisea. Sí necesita más mantenimiento y también más servicios. Estamos buscando baños y hemos ido como a cinco y todos están cerrados. Entonces, es cierto, hay pandemia, pero ya está abierto. Traemos turistas, traemos gente del extranjero y andan sufriendo porque no encuentran baño. Hay que tener cuidado al tomar asiento en las bancas, debido a que además de estar oxidadas, algunas tienen levantados los tablones que las integran. Al visitar los miradores del parque, vea muy bien a dónde pisa, porque su piso, hecho de madera, se encuentra en mal estado. Cuando usted venga a pasear a los Fuertes, tenga mucho cuidado, porque puede encontrarse cables salidos del suelo, como estos que se encuentran en las aceras. Si uno no lo ve y viene caminando, puede tropezar y caer. Son un peligro. Cabe destacar que recientemente recibieron mantenimiento de poda a áreas de Jardín de los Fuertes. Sin embargo, entre ellas se ven aún matorrales que ocultan algunos de los carros alegóricos conmemorativos por el 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Lo peor es que también esconden los restos de otras de estas piezas que ahora están en pedazos. Empezaron a quitar botes, empezaron a quitar, ves, estás viendo todo lo que hay allá, pues ya está desbaratado, de que se lo ha acabado el sol, el agua y todo eso que ha venido. Todo este parque necesita mucho mantenimiento. También sea muy precavido si va a cruzar a la acera que se encuentra frente al planetario, porque lo que va a encontrar es un cable de telefonía tirado, únicamente señalizado con una línea roja. Inevitablemente lo que hay que hacer para poder pasar es esquivarlo. Sería mejor si estuviera en su lugar. Ojalá que pongan un poco más de atención, porque esta es una de las áreas icónicas, no solo del Estado, sino del país. Y en el mundo es, pues más que el 16 de septiembre, el 5 de mayo es lo que reconocen para ver si llega a oídos de las autoridades. El paseo finaliza en un lago con agua color verde, muy visitado, por cierto, por la fauna que en él subsiste todavía. En general todo el parque requiere de una jornada de mantenimiento que lo conserve como atractivo turístico de la capital. Aldo Hernández, Imagen Noticias Pueblo. Juan Carlos, tampoco se puede negar que por ejemplo hay algunas áreas de pasto que se ven recientemente podadas, pero hoy parece que el mantenimiento es mucho más que eso. Hace falta poner manos a la obra para devolverle el encanto que tenía este parque hasta hace algunos años, hasta hace algunos meses que se veía en él. Y por supuesto, que no sea una mala impresión la que se lleven los visitantes que llegan hasta aquí. Es el reporte Juan Carlos, regreso contigo.